El presupuesto federal 2019, ya aprobado por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, le quita a Yucatán una buena tajada de millones de pesos que afectarán programas de apoyo para las mujeres y la inversión en sectores importantes de producción, tanto rural como industrial, advirtió la legisladora Cecilia Patrón Laviada. Dijo que aún están pendientes de saber cómo quedarán los recursos en los ramos 28 y 33, que se darán a conocer a finales de enero, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica en su página electrónica los tomos y anexos del presupuesto aprobado conforme a la normatividad y en los tiempos establecidos. Indicó que el castigo a Yucatán está en la disminución de recursos en el Programa de Aseguramiento Agropecuario, que de 32.3 millones que se invirtió en 2018, ahora desaparece. Es decir, los productores están en riesgo de perder sus inversiones en caso de alguna contingencia y también se reduce casi a la mitad los recursos para agricultura y desarrollo rural, sanidad e inocuidad alimentaria, entre otros. En el tema de la educación, se reduce el recurso a fortalecimiento de la calidad educativa y a cultura física y deportes. También baja el recurso para la construcción de infraestructura carretera y prácticamente desaparece el programa de empleo temporal que no recibirá dinero alguno. Y en cuanto a la conservación de infraestructura rural y carreteras alimentadoras, disminuye de 227 a 146 millones de pesos y se queda en cero la inversión para proyectos de construcción de carreteras. Notivisión